En esta clase quiero hablar sobre una característica nueva que fue introducida en las últimas versiones de Florer, la cual nos está ayudando a tratar de que Florer sea aún más rápido. No sé si ustedes han visto comparaciones de Florer contra otras tecnologías, pero Florer es increíblemente rápido, tanto el desarrollo como cuando ya están puestas en producción nuestras aplicaciones. Y ahora con este warning nos está diciendo que nosotros podemos optimizar el código aún más. Si dejamos el cursor encima van a ver al final deberíamos de ver el warning en algún lugar. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ok, aquí está. Que prefiera trabajar con const o constantes nuestros constructores. ¿Qué es un constructor? Nuevamente es algo que ya había hablado yo en la introducción de dar. Los constructores no es más que la función que nosotros llamamos cuando estamos creando alguna instancia, alguna clase. O sea, el constructor es, por decirlo así, el método, el primer método que se llama cuando creamos una instancia y una clase técnicamente. Pero, ok, pero eso no me interesa ahorita. Lo que yo quiero resolver mis warnings. Ahora sí vamos con esta característica nueva. Si ustedes tienen este warning significa que ustedes lo tienen, que tienen, están trabajando en la última versión de Florer. Y eso está bien. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Bien, déjenme puntualizarle. Esto es un widget. Esto es un widget. Esto es un widget. Cada uno de estos son clases. Ok, ustedes mismos pueden dejar el cursor encima, presionar Command o Control en Windows, hacer clic. Y van a ver que lo lleva a que la clase Texto extiende de Stiles Widget, lo mismo que nosotros hicimos acá. Bien, es lo mismo. Pero, pero eso no me resuelve el inconveniente, ni warning y ok. Pero, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, nuevamente, cada uno de estos es un widget. Como el texto en ningún punto del tiempo ahorita lo estoy cambiando, es decir, yo no estoy cambiando o leyendo un input de mi aplicación y cambiando este Hola Mundo de manera dinámica. Como esto se va a quedar exactamente igual desde el momento que yo lo creé, es decir, desde que escribí este texto y este código, nunca va a cambiar. Esto se presta y nos aconseja que lo pongamos como una constante. Ahora, este warning, más de uno va a decir, ah, bueno, esto también no lo voy a cambiar, esto tampoco lo voy a cambiar. Y en teoría, eso se resolvería de esa manera, pero déjenme regresar Control Z, Control Z. Ok, también, si borramos, este Center Widget, este Center Widget, tampoco está cambiando jamás. Es decir, su hijo, que en este caso es el texto, tampoco está cambiando nunca. Yo no estoy cambiando sus propiedades que tiene el texto, que de hecho ustedes presionan Enter, Control Punto. Van a notar que tenemos diferentes propiedades con nombre que le podemos mandar a la construcción de ese Center Widget. Pero igual, nada de ese Center Widget está cambiando, por lo cual, este podría verse como una constante o podría ver que sus hijos o la construcción del mismo puede hacerse como una constante. Ok, pero nuevamente, este Material Lab nunca está cambiando. No está cambiando ni el texto ni el Center y este Material Lab, desde el momento en que yo creo mi aplicación, no está cambiando. Es decir, ¿a qué me refiero con el que esté cambiando? Con que yo haga clic en algún botón y algo cambie. Ya vamos a ver cómo manejamos eso, pero estoy tratando de explicar este nuevo warning, que es algo que les va a aparecer en todas las versiones. Entonces, en pocas palabras, para no hacerles largo el cuento, nos está aconsejando que trabajemos con constantes a la hora de la creación de nuestras clases, que en este caso es este Widget. Ok, entonces, si yo lo dejo así, graban los cambios, van a ver que no hay nada diferente en la aplicación. No va a pasar nada diferente, exceptuando que ya no tenemos el warning. Todavía tenemos un warning en MyApp. No crean que no lo he visto, ya lo voy a explicar. Pero en este caso, nosotros tenemos aquí que el Material Lab nunca está cambiando y por lo cual se aconseja de que sea el padre o el ancestro más alto que sea la constante. Claro, si tuviéramos algo que cambiar acá, por ejemplo, si tuviéramos esto dinámico, posiblemente no podríamos hacer el Center Widget como una constante, ni tampoco podríamos hacer este texto como una constante, pero esto poco a poco. Ok, vamos a ir introduciendo este concepto poco a poco mientras vamos caminando. Ok, por ahora, por ahora ya vimos que ponemos la constante, que en pocas palabras significa que este Material Lab nunca va a cambiar desde el momento en que yo lo creo. Se va a mantener constante de por vida, por decirlo así, desde el momento en que yo lo cree. Y también hay diferencias entre Final y Var, que también ya vamos a ver poco a poco. En pocas palabras, el Final es lo que más se asemeja a las constantes como nosotros estamos acostumbrados en otros lenguajes de programación. Y el Var, pues realmente es como un comodín que podríamos utilizar, pero la verdad no trabajo tanto con el Var ya. En fin, lo vamos a ver poco a poco. Ahora, pero tenemos otro Warning aquí. Nuevamente, quiero acostumbrarlos a que ustedes dejen el cursor encima y lean los Warnings y los errores. Me dice que hay que usar el Key en el Widget en la parte de los constructores. Esto no tiene mucho sentido porque yo estoy aprendiendo, Flores, no tengo nada ni idea de qué es esto. ¿Cómo lo resuelvo? Nuevamente, miren qué genial esto. Puedo dejar el cursor encima de My App, donde tengo el Warning. No es un error, es un Warning por el color. Presionen Control punto o Command punto. Y aquí ustedes tienen nuevamente este menú que les ayuda mucho a solventar este tipo de inconvenientes, porque son cosas que Flores sabe cómo resolver y dar también con sus extensiones que tienen en Visual Studio Code lo pueden resolver. Entonces, vamos a añadir Key a los constructores. Presiono Enter y nos crea el constructor constante que recibe el Key, que es opcional, y manda a llamar el Super Key que este lo establece. No pretendo que ahorita comprendamos este código literalmente. Por ahora, lo que me interesa es que ustedes miren que este es el constructor, el constructor de mi clase. Lo sabemos porque tiene el mismo nombre. Esta llave significa que la llave es un argumento que vamos a poder mandar, que es opcional por el símbolo de interrogación y podríamos mandarle aquí en pocas palabras ahora el Key. Ok, pero no se preocupen por eso. Ok, y esto es lo que nosotros ocupamos para resolver estos Warnings. Pero ahora tenemos otro Warning aquí arriba. Yo sé que más de uno va a decir, uy, ¿en qué momento me voy a aprender todo esto, Fernando? Con la práctica, esto se hace según la naturaleza. No se preocupen. Igual, son Warnings. No significa que esto esté bien, pero tampoco significa que está del todo mal. Pero ya vamos a ir poco a poco con esto. Entonces, si dejo el cursor encima, nuevamente, que dice que prefiera trabajar con constructores constantes. Igual que acá, este widget, My App, es un widget como el Material App, como el Center, como el texto. Es el mismo tipo. Como actualmente en este punto yo no estoy cambiando este widget, es decir, aquí no estoy haciendo cambios dinámicos ni nada por el estilo, a la hora de construir un widget, en lugar de que ustedes lo miren con el New, ahora lo van a ver como una constante. Ok, y grábense los cambios, van a ver que nada pasa diferente. Eventualmente, y poco a poco, esto se va a hacer según la naturaleza, como les mencionaba. Por ahora, por ahora, cuando ustedes miren que tienen algún tipo de Warning que diga que se prefiere trabajar con unos constructores constantes, o a la hora de crear su instancia se aconseja que poner una constante. De hecho, ustedes pueden dejar aquí Control Punto, y aquí van a ver que está también una posible solución. Y también tienen otras opciones como Ignorar, Preferred Const para esta línea, que esto haría de que el Warning desaparezca, pero esto no es algo que queremos hacer. Pero eso es por si acaso ustedes no saben cómo resolverlo en base a las ayudas que nos está dando el Linter, podríamos verlo así. Y también tenemos la opción Control Punto, Añadir la palabra reservada constante, y eso me solventa mi problema. Por ahora lo vamos a dejar hasta este punto, y los veo en el siguiente video. La verdad, la verdad, antes de que se empiecen a afligir, y se empiecen a decir, esto está muy difícil de aprender, tranquilos, poco a poco, conforme vayamos avanzando, conforme vayamos trabajando con Florer, vamos a ir viendo en qué momento podemos colocar constantes, y en qué momento no. Hay veces que ustedes van a decir, bueno, voy a poner aquí una constante, constante, y podemos ver el subrayado, van a dejar el cursor encima, y van a decir que trata de evitar la palabra constante aquí. Me dice, ¿por qué esto no es necesario? ¿Por qué no es necesario? Porque ya el ancestro tiene la palabra reservada constante, o sea, el ancestro ya es una constante, por lo cual esto también va como de indescendencia, es decir, si el padre es constante, el hijo es constante, y así va. Nuevamente, Control Punto, Command Punto, y aquí tienen la opción, remover la palabra reservada constante innecesaria. Hacemos clic, listo, grabo los cambios, y ahí sí está. Ok, por ahora dejémoslo así, y los veo en el siguiente video. ¡Gracias!